¿Cómo se hace para acusar a la gente por aquí? Algunas veces vienen bondadosos, ayudantes, y tienen que ayudarlos a pasar porque no se pueden quitar los zapatos, porque se pueden pamar cuando entiendan. Entonces tienen que pasar por encima de ese palo y muchas veces se caen ahí. Eso le da pena a uno. Yo muchas veces le digo a los niños, le voy a sacar una silla para que pasen ahí, para que no se pamen y se caigan entre el río. Porque no da pena, porque son mi madre. Entonces tengamos que doler donde no se siente. ¿Cómo es el nombre del sector? Esto para acá le dicen espínola. ¿Espínola qué? Espínola, la tercera etapa. Todo el mundo conoce este sector, porque aquí necesitamos mucho. Y delante de Dios, esperamos que Dios haga ese milagro y nos presten esa ayuda que necesitamos tanto para acá. Tanto por los ancianos, por los niños y por nosotros mismos. Dice, vamos a ir. Y para allá, trae con bota, que tengamos bota a las mujeres para acá. Ya lo sabes. ¿Ves que se moja? Ya tú sabes. ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Rosanna Jiménez. ¿Cuál es la situación de su sector? Bueno, mi situación es muy crítica. Cuando llueve, toda el agua se me va para la casa. A ver, si usted puede ver cómo se va todo eso lleno de mugre. Vea cómo está el agua. Y tuvimos que ponerle ese murito ahí para que no se me entrara para allá, para la casa. Toda el agua del barrio por aquí es que pasa. A ver si... ¿El llamado que tú le haces a las autoridades? No, tomen en cuenta. A ver si no hacen algo aquí. ¿No pasan por aquí las autoridades? No, no pasan. No pasan. ¿Cuál es el nombre del sector? Esto es Los Jardines. Gracias. 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 Gracias.